¡Hm! ¡Casodomo! Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 76 está titulado Avance, ya que a final de cuentas Tesla nos menciona que a pesar de su derrota, la humanidad sigue avanzando y evolucionando, por lo que pareciera ser que este no es el fin de la ciencia, pero la verdad es que independientemente de todo, esta derrota me ha dolido muchísimo. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, de primera instancia se nos muestra a toda la humanidad unida apoyando a Nikola Tesla, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, parecía que la humanidad estaba perdiendo la esperanza, pero Nikola Tesla con algunas palabras y dialecto único que solo él tiene, logra convencer a la humanidad de seguir apoyándolo. De esta manera se nos dice la frase de que la humanidad está unida como una sola, una frase que solo habíamos escuchado en la batalla de Adam. Así es, al parecer hay un pequeño patrón de que cuando la humanidad se une como una, pierde la humanidad, maldita sea, a final de cuentas creo que es mejor estarnos peleando para que la humanidad gane. Pero bueno, antes de continuar con el combate, se nos muestran otros personajes que están observando la batalla, en principio podemos ver a Jack y su Valkyria Locke, los cuales como es costumbre están apoyando a Tesla, y obviamente Locke tiene esperanza de que su hermana logre obtener la victoria, aunque el propio Jack nos menciona que va a ser muy complicado derribar el escudo impenetrable de Belzebú. De esta forma ahora sí regresamos al combate donde se nos dice que Nikola Tesla, a pesar de estar completamente herido, está reuniendo toda su energía para atacar a Belzebú, mientras la humanidad y los dioses apoyan a cada uno de los bandos. De esta manera finalmente Tesla comienza su ataque, mientras vemos como Belzebú utiliza su escudo para bloquearlo sin tanto problema. De esta forma Nikola Tesla al darse cuenta que su golpe no fue efectivo, dice que tal vez sí pueda parar un único golpe, pero vamos a ver si puede mantener el ritmo de una pelea constante, por lo que observamos como Nikola Tesla ahora comienza a lanzar múltiples ataques en contra de su adversario, mientras Belzebú lo único que hace es protegerse de este ataque. De esta manera observamos como a pesar de que Belzebú simplemente está bloqueando, poco a poco este comienza a desgastarse, utilizando gran parte de su energía para no permitir que los ataques de Tesla perforen su escudo. Observando que lo único que hace Belzebú en este punto es defenderse, ya que sí está muy claro que está esperando el momento para contraatacar. De esta manera los compañeros científicos de Tesla sonríen, diciendo que básicamente Tesla está jugando a la suerte, es decir está atacando con todo lo que tiene sin permitir que Belzebú utilice un contraataque. Golpeando una y otra vez sin parar, pareciera que el objetivo de Tesla es una batalla de resistencia confiando en que en algún momento Belzebú se va a agotar de utilizar ese escudo y podrá darle un golpe directo. De esta manera pasamos ahora con Adamantino y Zeus, donde Adamantino menciona que el ataque de Tesla no va a durar para siempre, por lo que tan pronto se quede sin energía Belzebú va a contraatacar y acabarlo de un solo golpe. Mientras que Zeus menciona que al parecer Adamantino no está viendo el panorama correctamente, ya que a pesar de que lo que dice es verdad, también es cierto que Belzebú está tremendamente agotado. Y cada uno de los golpes de Nikola Tesla lo afectan cada vez más, por lo que no es tan probable que Belzebú logre resistir hasta que a Tesla se le acabe la energía, ya que hay que recordar que incluso cuando Belzebú utiliza sus vibraciones se daña a sí mismo. De esta manera observamos que Adamantino comprende un poco la situación gritándole a Belzebú que no pierda, ya que si muere ahora, él mismo lo va a matar. Mientras que la humanidad apoya a Tesla diciendo que siga de esta manera, ya que si sigue así un poco más van a ganar. De esta manera pasamos a la viñeta que le da fin a todo este combate, ya que sí se puede ver a Heir en las gradas apoyando a Nikola Tesla. Desde este momento ya tendríamos que aceptar la terrible derrota, así que básicamente esta viñeta nos ayuda a comprender lo que va a ocurrir más adelante. Ya que también los dioses siguen apoyando a Belzebú, la verdad es que me encanta que ambos bandos estén siendo apoyados a niveles prácticamente iguales. También se nos muestra a Loki sonriendo ante esta épica batalla, podemos ver también a Dane, el hermano de Tesla, apoyándolo hasta el final. Y también una viñeta de Afrodita, porque siempre es bueno tener a Afrodita en el manga. De esta manera se nos preguntan los ataques de Nikola Tesla o la defensa de Belzebú. ¿Quién será el primero en derribarse? La disposición y voluntad de los dioses y la humanidad echan chispas. De esta manera con la potencia de Tesla observamos como todos los científicos de la humanidad están muy felices, ya que se nos dice que en este momento la ciencia humana se está equiparando a un dios, y que sus experimentos de prueba y error no fueron en vano. Diciendo a Tesla desde las gradas que le demuestre que la ciencia es el orgullo de la humanidad que puede incluso alcanzar a un dios. Diciéndonos en este punto que a costa de su propia vida intentando hacerse con la victoria Belzebú el señor de las moscas, y por otro lado con la ciencia tratando de superar a un dios Nikola Tesla el único mago de la humanidad. Y lamentablemente el primero en alcanzar su límite fue Nikola Tesla, observando como finalmente este parece desgastado y comienza a escupir sangre. De esta manera Tesla nos explica que al parecer finalmente el poder del caos ha hecho efecto en su cuerpo, diciéndonos que estas son las características de las vibraciones, ya que parece que las partes internas de su cuerpo se han visto considerablemente afectadas. Además de que las ondas de choque compensatorias son un subproducto, tan pronto como se ponga en contacto con estas vibraciones defensivas las propias vibraciones se ven afectadas. Básicamente lo que se nos menciona es que las vibraciones generadas por el caos siguen haciendo efecto en Tesla incluso después del ataque, porque básicamente en esto consiste una vibración en que pueden ir atravesando y rebotando por cualquier superficie, por lo que si en este momento Tesla finalmente ha alcanzado su límite en daño, diciendo que como pensó esta pelea es interesante. De esta manera observamos como Belzebú se percata de que Tesla sea detenido por lo que cree que es su oportunidad para atacar, observando como Tesla es lanzado hacia atrás por lo que Belzebú dice que este es el momento para terminar el combate, gritándole a Tesla muere. Mientras ante todo pronóstico Tesla sonríe diciendo jeje ya está cargado, dejando sorprendido a Belzebú ya que Tesla puede propulsarse muy rápidamente para continuar con el ataque, a lo que Belzebú una vez más cambia del modo de ataque a su modo de defensa. De esta manera observamos como al parecer Tesla utiliza su última bobina diciendo gracias dioses por permitirle a la ciencia evolucionar, mientras observamos como Tesla al golpear el escudo de Belzebú pierde uno de sus brazos, lo cual deja completamente sorprendido a todos en el campo de batalla, incluso al mismísimo Belzebú el cual se pregunta dónde está su brazo, ya que si su brazo acaba de desaparecer. La verdad es que en este momento vemos un rostro totalmente perdido de Belzebú, el cual no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en el campo de batalla. De esta manera finalmente observamos el plan de Tesla, ya que el brazo que perdió aparece a las espaldas de Belzebú. De esta manera este brazo parece un proyectil en contra del dios, mientras que vemos un rostro de Zeus que es totalmente espectacular. La verdad es que a Zeus estuvo cerca de darle un infarto a lo largo de toda esta pelea. Pero bueno finalmente Belzebú comprende lo que ha ocurrido, ya que sabe que Nikola Tesla ha teletransportado uno de sus brazos a sus espaldas, produciendo de esta manera un ataque que viene por detrás además de que él mismo ataca por delante, es decir un ataque en ambas direcciones y que es inevitable para Belzebú, ya que hay que recordar que él solo puede usar el escudo con uno de sus brazos. De esta manera a pesar de que supuestamente este ataque era inevitable, realmente no lo fue, ya que de primera instancia con el bastón Belzebú bloquea el ataque que venía por detrás y por otro lado ataca al propio Nikola Tesla de frente, marcando de esta manera el final del combate ya que Belzebú utilizó su ataque para perforar el corazón de Nikola Tesla, dejando a toda la humanidad sorprendida. De esta manera se nos muestra el terrible escenario de Belzebú habiendo perforado su corazón, mientras que la bobina de Tesla comienza a desaparecer, porque si este fue el último intento por parte de Tesla. De esta manera Tesla le pregunta a Belzebú que si se dio cuenta, a lo que Tesla ya resignado a su derrota dice que pensaba que era un buen plan, pero a final de cuentas fue ingenuo, ya que parece que Belzebú es mejor que él. De esta forma ante estas palabras Belzebú responde que no, ya que él solo confió en Tesla, debido a que era imposible que alguien como él lo desafiara a una pelea de fuerza, por lo que Tesla responde que se siente honrado. Y bueno, básicamente lo que quiere decir Belzebú y la razón por la cual pudo prevenir el ataque de Tesla, es que él sabía que el plan final de Tesla no podía ser un simple duelo de resistencia, estaba esperando que Tesla hiciera algo sorpresivo en cualquier momento. Es por eso que tomando en cuenta la teletransportación de Tesla, Belzebú estaba alerta ante cualquier uso de esta, por lo que en el momento en el que Tesla estaba listo para atacar, él sabía que tenía que esperar un ataque a su punto ciego, y a final de cuentas lo que le dio la victoria a Belzebú fue su increíble habilidad de combate, ya que si además de bloquear un ataque por la espalda, también pudo contraatacar y doblegar a un Tesla que estaba atacando de frente. La verdad es que sin duda esto es lo que define la batalla a final de cuentas, la habilidad de combate de Belzebú, cosa que tiene bastante sentido ya que como recordaremos, Tesla nunca fue un peleador nato, por lo que sus golpes siempre fueron sin ninguna técnica de combate. Y bueno, el contraataque de Belzebú a final de cuentas fue perfecto. De esta manera observamos como Belzebú simplemente saca el brazo del corazón de Tesla para retirarse del campo de batalla, ya que para este punto Tesla había aceptado la derrota. De esta manera vemos una escena espectacular de como Belzebú se retira poco a poco, mientras que le da oportunidad a Tesla para decir sus últimas palabras. Algo que me lleva la atención es la reacción de la humanidad y de los dioses, ya que incluso el propio Heindalp está bastante triste ante la derrota de Tesla. Sin duda alguna, al igual que al fandom, también Tesla ha logrado llegar al corazón de los dioses. Pero bueno, como dije, algo que respeto de Belzebú es que le dio tiempo a Nikola Tesla de despedirse. Como sabemos, algún otro dios podría haberle volado la cabeza o terminar con su vida en ese momento, pero Belzebú por respeto a Tesla creo que lo dejó hablar un poco. De esta manera observamos como Tesla comienza a decir Humanidad, ¿por qué las caras tristes? En esta batalla hemos vuelto a evolucionar. Mientras no nos rindamos, la ciencia y la humanidad jamás conocerán el fin. Mientras observamos como Gondul aparece junto a Nikola Tesla, ya que claramente ella también será destruida. Mientras Heir grita su nombre. De esta manera, antes de desaparecer, Nikola Tesla continúa diciendo Diciendo Humanidad, miren hacia adelante, con la frente en alto. Nunca olviden esto, a base de prueba y error es que la humanidad seguirá avanzando. Mientras observamos como la armadura de Tesla va desapareciendo. Y la humanidad junto a las hermanas Valkirias lloran por esta terrible derrota. Diciéndonos a final de cuentas que el ganador de la octava ronda del Ragnarok es el señor de las moscas Belzebú. Mientras este ve el bastón de Hades diciendo Hades, tú estás molestándome una vez más. Sabiendo que a final de cuentas, el objetivo de Belzebú era obtener la ventaja en contra de la humanidad. Y bueno, parece ser que a final de cuentas, Belzebú lo ha logrado. Por otro lado, ya para terminar este capítulo, se nos dice que el combate de Belzebú contra Nikola Tesla tuvo una duración de 18 minutos y 6 segundos. El ataque decisivo fueron los cuernos gemelos del diablo y el ganador es Belzebú. Mientras observamos una viñeta de Belzebú retirándose del campo de batalla. Y bueno, básicamente con esto terminamos el episodio. La verdad es que sin duda alguna, este ha sido un combate totalmente espectacular. Creo que la lógica estaba a favor de que los dioses obtuvieran la victoria. Ya que para este punto, la humanidad y los dioses se encuentran empatados 4 a 4. Por lo que para los próximos combates, va a haber mucho mayor posibilidad de que uno u otro gane. Aunque si me lo preguntan a mí, lo más probable es que para el próximo combate, los dioses tomen la delantera. Es decir, una vez más obtengan una victoria. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Y por otro lado, estos dos peleadores nos dejan bastantes cosas para el futuro. De primera instancia, Nikola Tesla, a pesar de que ha fallecido, nos deja la frase de que este ha sido un paso hacia adelante para la humanidad. Y que el ensayo y el error es lo que logra los objetivos más grandes de la ciencia. Por lo que como lo mencioné en los spoilers, el hecho de que este sea el superautómata B, me suena a que en algún momento podrían usar el superautómata A. Esto cabría perfecto al hecho del ensayo y el error. Básicamente, la prueba de Tesla habría sido el error, pero tal vez alguien de la humanidad en un futuro podría usar una armadura que sea la perfecta. Eso honestamente me encantaría verlo. Ya que como sabemos, los compañeros científicos de Tesla podrían continuar con lo que Tesla hizo en este combate. Obviamente se requeriría del material, pero bueno, no creo que haya tanto problema para resolverlo. Por otro lado, una de las mayores incógnitas por parte de Belzebú es el caso de Satanás. Ya que sabemos que esta doble personalidad de Belzebú fue presentada durante su pasado, pero a final de cuentas nunca apareció. Como muchos han comentado, al parecer simplemente era una personalidad múltiple de Belzebú y solo aparecía cuando Belzebú realmente amaba a alguien. Por lo que esto nos confirmaría que a final de cuentas Belzebú no llegó a sentir cariño por Nikola Tesla. Y esta fue la razón por la que Satanás no apareció. Pero honestamente vamos a ver si esto se trabaja mucho más a futuro. Obviamente el hecho de dejar vivo a Belzebú nos dice que todavía hay muchas cosas más que puede aportar a la historia. Pero ya veremos cómo se maneja todo eso en el Ragnarok. Y bueno, finalmente el octavo combate ha terminado. Se viene el noveno. Vamos a ver quiénes son los elegidos por parte de los dioses y de la humanidad. Déjenme sus teorías en los comentarios. Y de esta forma terminamos el video. Pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Vital, Cojo Gamers, Ernesto Albornoz, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.